y amor. Por favor especial de Dios, nació María en Jerusalén y cuando tuvo tres años fue llevada por sus padres al templo de esa ciudad para ser presentada al Señor y entregada a su servicio, viniendo a ser entre todas las doncellas el mayor ejemplo de santidad y modestia. Allí María aprendió a bailar, a labrar las vestiduras sacerdotales y demás objetos para el culto santo. Leía con suma atención las divinas escrituras. La Virgen era una muchacha horrible, bondadosa y sobre todo vivía cerca de Dios. Dedicaba mucho tiempo a orar y había prometido a Dios servirlo y amarlo durante toda su vida. Un día María conoció a José, que era un hombre bueno y muy piadoso. También José pidió a María que se casara. Cuando estaban ya comprometidos, pero todavía no se casaban y vivían juntos, un día mientras María estaba rezando, se le apareció un ángel, el ángel Gabriel, y le dijo a María María. El Señor está contigo, bendita, eres entre todas las mujeres. No temas, María, ha hallado gracia delante de Dios, y conseguido en su celo y dadas a la niña, dijo que estás por nombre de Jesús. Pues con toda humanidad, María dijo que sí al ángel con estas palabras. María no sabía cómo contarle lo sucedido a José, cómo ella estaba embarazada antes de casarse con él. Entonces, un ángel le dijo a José en sueños. José, no dudes de recibir a María como esposa. Entonces, José recibió a María. Se casaron y decidieron guardar esto en el secreto. Después de la Virgen y San José, ofrecieron a Dios guardar, castigar toda su vida. Por eso, la Virgen no tuvo ningún otro hijo. En este día, vamos a ofrecer las virtudes de nuestra Santísima Virgen María en oración, para seguir así su ejemplo, porque María fue una mujer de mucho ejemplo hace aquí, demostrándonos así, sus virtudes de ser una mujer uniente, sencilla, amorosa, paciente, alegre, celestial, aceptando lo que Dios le pedía en la vida.